Hablando de Ciudad de Buenos Aires, nos vamos a ir con un precandidato a jefe de gobierno por el FITU, Jorge Adaro, que además es secretario gremial de ADEMIS. Hola Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Jorge, estamos acá escuchando candidatos a distintas posiciones y en distintas provincias. ¿Por qué usted quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en realidad, porque soy parte, digamos, de un frente, el frente de izquierda, que viene manifestándose, digamos, claramente con una salida de un programa distinto al que proponen la mayoría de los partidos en nuestro país. En ese marco y siendo integrante, digamos, de ese espacio, bueno, he tenido el honor de haber sido elegido internamente para disputar la jefatura de gobierno, ¿sí? En una ciudad donde hay muchísimas deudas que resolver, y sobre todo con los sectores más postergados, ¿no es cierto? Con los trabajadores, con los sectores populares de la ciudad, que de manera clara se ve la gran contradicción de una ciudad opulenta en el norte y con un sur que expresa fundamentalmente necesidades insatisfechas. Jorge, con respecto a la ciudad de Buenos Aires, yo quisiera saber tu opinión con un tema que se está discutiendo hoy por hoy en Juntos por el Cambio, que es la candidatura de Jorge Macri, actual intendente en uso de licencia de Vicente López, que todavía no termina de solucionarse si puede o no ser candidato, hay apelaciones al respecto, ¿qué pensás vos? Y además, por otro lado, ¿qué habría que hacer en el tema de la ciudad, con el tema de educación que es tu área? Hace unos días, Soledad Acuña y el jefe de gobierno hablaron de un bono para los maestros que no han faltado nunca clases, y hay mucha gente que a veces se molesta con algunas decisiones que toman los gremios, como fue hace unas semanas cuando decidieron manifestarse frente a la Casa de Jujuy, en solidaridad con los trabajadores docentes de Jujuy, pero que de pronto dejaron sin clase a los chicos, y mucha gente dice, está bien que hagan un comunicado, pero ¿por qué parar por un tema que es de otra jurisdicción? Bueno, a ver, vamos a empezar por lo de Jorge Macri. Sí, nosotros creemos que la candidatura de Jorge Macri expresa un modelo político generalizado y que, en el caso de Juntos por el Cambio, critica cuando lo hace otro, pero después lo desconoce cuando es propio. Yo creo que en ese sentido es mucho más que desprolijo instalar un candidato que efectivamente está en uso de licencia como intendente en un municipio del conurbano, pero que además, digamos, cuenta con que ha sido elegido por el dedo familiar. Es decir, que no hay un solo aspecto, digamos, criterio lógico o democrático para sostener esa candidatura. De todas maneras, nosotros no ponemos el acento en Jorge Macri, o lo que decida la justicia, una justicia que está totalmente subordinada en la ciudad al gobierno, sino en lo que sería centralmente el programa que tanto Jorge Macri como cualquier otro candidato expresan en relación a la ciudad. Eso por un lado respondiendo al primer planteo. En cuanto a educación, bueno, la verdad que educación es un tema central en qué sentido. Porque es por un lado el cabacito de batalla de la RETA, diciendo, bueno, a ver, yo quiero llevar el modelo educativo exitoso de calidad que hemos implementado en la ciudad de Buenos Aires a todo el país. Nosotros creemos que ese sistema virtuoso del que habla la RETA solo existe en la imaginación discursiva frente a los medios. Lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires en materia educativa es precisamente todo lo contrario. En ese marco hubo un anuncio efectivamente de Acuna y de la RETA intentando, entre comillas, premiar a los que no faltan, poniendo el centro a los que no han hecho paro. Pero en verdad, digamos, es un poco más allá. Acuna intenta, por un lado, dividir a la docencia con este tipo de premios extorsivos o bonos extorsivos, pero por otro lado adelanta una posición para el futuro en relación al cercenamiento del derecho a huelga, ¿no? A ser han planteado también la necesidad de declaración del servicio esencial de la educación para evitar efectivamente, digamos, la consumación del derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras a la huelga. En relación al caso de Jujuy, bueno, hay puntos, digamos, de punto de vista distinto. Nosotros reivindicamos plenamente haber hecho una concentración masiva por Jujuy, porque, a ver, por Jujuy en abstracto, por la lucha que viene dando el pueblo jujeño y la docencia de Jujuy, que fue salvajemente reprimida. Esto es una consideración de clase. Es decir, nosotros somos solidarios con compañeros y compañeras que están en la provincia de Jujuy que han sido atacadas fuertemente. Ahora, ¿por qué no una declaración y sí una medida en la clase? Bueno, primero, hemos hecho declaraciones, pero las declaraciones, digamos, no tienen ningún tipo de impacto ni de difusión en los medios. Recordemos que el tema de Jujuy ha sido un tema que en más de un mes y ha tomado estado público solamente cuando hubo una fuerte represión. Entonces, nosotros reivindicamos el derecho a la protesta, reivindicamos como trabajadores poder expresar solidaridad con nuestros compañeros que vienen siendo atacados, no solamente por la represión, sino que sufren las mismas consecuencias económicas en términos de salario. Ahora, este no es el problema de la educación, ¿eh? Porque solo lo que quiero recordar es que la ciudad de Buenos Aires es un distrito donde año a año se baja el presupuesto educativo, donde no hubo un solo día sin denuncias de problemas de infraestructura, de problemas de mantenimiento de los edificios escolares, de la falta de insumos tecnológicos para los alumnos, del fuerte crecimiento, digamos, presupuestario a favor de los subsidios de la educación privada. Entonces, es un modelo que atinta claramente contra la educación pública y fortalece al sistema privado en tanto garantizar las ganancias de esas empresas y que nosotros entendemos que tenemos que plantear un sistema totalmente distinto que precisamente vuelva a fortalecer lo que es el escuelo público. Sí, ¿qué tal? Buen día. Alejandro, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien. Ahora, digo, la estrategia comunicacional del gobierno porteño siempre fue, parece más exitosa en el sentido de que hace hincapié en la presencialidad. Va, que los docentes se cumplan días de clase y nunca mencionan el tema de infraestructura, nunca mencionan otras cuestiones que los gremios lo hacen. y parece que tuviesen éxito a nivel comunicacional, ¿no? O sea, es decir, que la sociedad porteña se queda con el tema de los días y no hace hincapié en qué se enseña o cómo se enseña o en qué condiciones materiales se enseña. Parece que una contradicción, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, yo creo que quiero hacer también un punto, ¿no? Efectivamente, el discurso del gobierno apunta, digo, es algo estudiado, no es que la red la que acunian salen y dicen que se les da la gana, sino que es algo pensado, estudiado, organizado y dirigido a la población. Ahora, quienes más polemizan, quienes más critican muchas veces los aspectos, digamos, que el gobierno ataca o con los que el gobierno ataca a la escuela pública o a la docencia en general, son los que no forman parte de la escuela pública. Nosotros, y digo nosotros porque soy candidato, soy dirigente sindical, pero soy maestro y trabajo como maestro todos los días. Lo que no ha podido el gobierno es romper el vínculo que existe entre la docencia y la comunidad educativa, que es muy distinta la relación a lo que parecería expresar el gobierno. ¿Y por qué? Sobre todo porque en los sectores populares, en los sectores más castigados por la crisis, la escuela cumple una función pero tremendamente central que tiene que ver con la asistencia en muchos aspectos, ¿sí? A los problemas de nuestros pibes, pibas y de las familias. Y eso está vinculizado por los docentes, que muchas veces cumplimos esa función incluso sin contar con ningún tipo de recurso por parte del gobierno. Entonces, hay problemas, claro que hay problemas. Hay problemas que se adjudican a la docencia, pero que la responsabilidad del gobierno, ciertamente, en esto es muy talentoso el gobierno, ¿sí? No inverte presupuestariamente, no arregla las escuelas. Hay suspensión de clases por estos problemas, sin embargo, coloca al centro, ¿sí? En la docencia, cuando, por ejemplo, sale a reclamar por salario. Usted está señalando los problemas que tal vez muchos sabemos, conocemos o escuchamos que dice, ¿usted pretende ser candidato a jefe de gobierno? De hecho, lo es, pretende ser jefe de gobierno. ¿Cómo lo solucionaría? Porque yo creo que la gente lo que quiere escuchar es, bueno, yo haría tal cosa para tal problema. ¿Cómo lo soluciona? Bueno, en primer lugar, y no solamente en educación, sino también en el tema de salud, requiere una inversión presupuestaria urgente. Incluso, digo, con partidas presupuestarias de emergencia, hasta tanto pueda votarse un nuevo presupuesto que vaya en un sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Esto, ¿cómo se puede, digamos, manifestar? Resolver de manera urgente todos los problemas de infraestructura y mantenimiento en las escuelas, fortalecer el sistema de atención primaria de la salud en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto también mejorar de manera notable la recomposición salarial que los trabajadores de la ciudad necesitan. Esto sería el principal aspecto, ¿no?, que tiene que ver con lo presupuestario, y resolver las urgencias, ¿sí? Esto como primeras medidas que pueden tomarse, que incluye también algún tipo de medidas en relación al transporte, ¿sí? Por ejemplo, una cosa estratégica sería la construcción de más kilómetros del subte, pero mientras tanto, por ejemplo, mejorar, ¿sí?, la frecuencia y la extensión de los horarios para el uso del subte, mejorar y controlar la frecuencia y la utilización del transporte público, digamos, de los colectivos. En fin, para cualquiera de estas cosas lo que es necesario es cambiar un poco el curso y la concepción de presupuesto y a dónde debe dirigirse el presupuesto, porque las escuelas tienen problemas de infraestructura, de mantenimiento, sin embargo, las escuelas privadas reciben millonarios subsidios. Bueno, acá hay que dar vuelta la cosa, hay que priorizar que ese dinero basa al sostenimiento de la principal responsabilidad del gobierno, que es la escuela pública, y no de subsidiar a las empresas privadas de educación. Jorge, te hago una consulta, vos dijiste que sos capaz de estar en tu rol de secretario gremial en ADEMIS y precandidato a jefe de gobierno, sos maestro, o sea, que estás en contacto con los alumnos. Una vez le hicimos nota a Mariana Escayola, que creo que es secretaria adjunta de ADEMIS, y le planteo un tema que lo planteo siempre con todo lo que está en el tema de educación, ver cómo se trabaja, y me interesa mucho también saber cómo se trabaja desde los gremios, que creo que ustedes lo hacen, el tema del bullying y el grooming en los colegios, más cuando surgen casos, como lo que sucedió con este chico en la Bulash Córdoba, pero hay montones de casos que uno va conociendo mes a mes en distintos colegios de todo el país. ¿Cómo lo trabajan ustedes desde el gremio este tema para que los maestros sepan cómo visualizar estas problemáticas y cómo se trabaja con las autoridades? Porque una vez es como padre, no sabe si cuando suceden estos casos es porque el maestro no lo vio o lo vio y la autoridad no lo entendió o maestros de autoridades no lo vieron pero no pudieron charlar con los padres o con el Estado, porque también el Estado es responsable en estos casos. ¿Cómo tratan ustedes? Aprovecho para preguntárselo porque yo creo que una vez Mariana nos dijo que en ADEMIS ustedes tenían un área que trabaja este caso, no sé si estos temas, no sé si todos los gremios lo tienen, pero bueno, me interesa saber tu opinión y escucharte con este tema. Sí, en primer lugar, efectivamente, son cuestiones que hay que abordar, que hay que sistematizar, que hay que capacitar a los trabajadores de la educación, no solamente para abordar, sino para poder prevenir y visualizar ese tipo de situaciones donde la capacitación tiene que estar en manos del Estado. Como esto no sucede, nosotros, además, porque creemos que los trabajadores organizados tenemos también el derecho, digamos, a elaborar en términos pedagógicos y didácticos, nosotros tenemos una línea de secuencia didáctica que se llama DISA en mano, donde producimos esos materiales para acercárselos a las maestras y maestros y poder orientar con una perspectiva, por supuesto, el trabajo en estos temas, digo, los que vos nombrás, pero también hemos elaborado sobre ESI, hemos, digamos, elaborado sobre temas que socialmente surgen, ¿sí? Entonces, esto es un rol que cumple nuestro sindicato y la verdad que estamos orgullosos porque cuando nosotros vamos a un evento de docentes de la ciudad y ponemos esos materiales gratuitos a disposición, se evaporan, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por un lado, que creemos que los materiales nuestros son buenos, pero por otro lado, y es más profundo, que se basen rápidamente esos materiales significa que la ausencia del Estado que no ha provisto ni elaborado materiales que son necesarios para abordar este tipo de situaciones como la que vos mencionabas, mencionabas, sucedió en la URAJ esta última semana, ¿no? Jorge, a ver, me parece un tanto antiguo el concepto de que todo el dinero se va a los colegios privados, de hecho, le explico que yo fui maestra, trabajé durante muchos años y sé que hay muchos colegios privados que no reciben el subsidio y hay otros que reciben mucho menos subsidio, me parece que hay otras maneras también y esto de la brecha privado-estatal ya deberíamos dejarlo de lado, pero también vi que le pone mucho hincapié a lo económico y me parece que hay algo más profundo y de fondo como por ejemplo el perfeccionamiento de la carrera docente, como por ejemplo el empezar a valorar todo lo que es trabajo, estudio y mejora y no tanto en lo económico que sí pesa, pero usted puede llegar a tener una legislatura que no le aprueba un presupuesto y va a tener que trabajar con el presupuesto que tiene, entonces me parece que hay otras cosas más de fondo que a mí me hubiera gustado más escuchar. Bueno, si me preguntas yo te contesto, primero no comparto que sea digamos un concepto antiguo, esto lo podría desarrollar en otro momento, creemos que es totalmente vigente, segundo lo que vos decías por ejemplo escuchar sobre el perfeccionamiento docente, no sobre el trabajo áurico, es económico también. ¿Y por qué es económico? Porque el gobierno se ha desentendido de la formación y la capacitación de los docentes, entonces los docentes para capacitarse tienen que salir a pagar la capacitación y esto es un rol que debe cumplir pero centralmente el gobierno, el gobierno debe garantizar que esa capacitación gratuita para todos los docentes. Vos y fuertes docentes sabrás bien qué parte del salario mensual insume el tener que costearse la propia capacitación. Entonces todo esto es parte de la discusión y todo esto nosotros sí creemos que tiene un vínculo muy pero muy importante con lo económico y con lo presupuestario porque si vos destinas insisto subsidiar a las empresas de educación privada estás evitando poner ese dinero no solamente en la infraestructura sino también en la capacitación docente. Lo que hablábamos en el punto anterior es una organización sindical o muchas organizaciones por fuera del Estado las que terminan dando herramientas e instrumentos para que los docentes trabajemos de mejor manera en las aulas. Bien, Jorge, sí, no, no, definitivamente hay cosas que no coincido pero bueno respeto sus expresiones muchísimas gracias por esta entrevista. Igualmente, adiós. Adiós. Hablamos con Jorge Adaro secretario bremel de ADEMIS precandidato al jefe de gobierno por el FITU.